Desafío épico número 3 de esta semana, elimina intrusos. Los intrusos son los alienígenas que aparecen en los ovnis en algunas zonas del mapa. Para identificarlos es muy fácil porque simplemente tendremos que mirar el mapa y como veis tenemos tres ciudades en las que aparece el nombre morado y va parpadeando. Estas serían las ciudades donde van a aparecer esos ovnis que llevan el intruso dentro. Así que simplemente nos dirigimos a una de ellas, por ejemplo aquí en la alberca y vamos a pillar rápidamente un arma para atacarles porque tenemos que derribar primero el ovni y luego eliminar al que hay dentro, ¿vale? Para que nos cuente como uno de los intrusos. Nos pide todo el desafío, así que tampoco es que sea demasiado difícil. Tengo un cofre por aquí. Vale, va a salir una escopeta, así que vamos a ver si busco un fusil antes de que me lleve, ¿vale? Bueno, con la escopeta a lo mejor podemos tirarlo. Vale, le rompí la zona esa del piloto. A ver dónde cae, dónde cae. Tenemos que ir rápidamente una vez que lo tiremos. Se ha recuperado, a ver dónde ha caído. Simplemente me ha soltado, ¿no? Vale, bien, bien, bien. Se lleva todo. Pues nada, a ver si conseguimos un fusil y lo tiro. Y yo creo que a ver si va a caer ya mismo. Vale, nos quitamos un poco porque nos están disparando entre todos. Vale, ahí lo tenemos. ¿Se queda en el árbol o no? Va aquí abajo y ahora va a salir el piloto. Y el intruso tiene que estar aquí. Le veo los pasos, así que no puede estar muy lejos. Míralo, allí va, por allí va. Se va corriendo para arriba. Vamos a eliminarlo, vamos a eliminarlo. Tenemos que eliminar a dos de estos intrusos, así que buscarlo y eliminarlo rápido. Tampoco tienen demasiada vida, no son como otro tipo de enemigos. Y ahora vamos a tirar con su pistola láser otro de los OVNI. Ese, ese está peor. Le damos ahí donde va el piloto y para abajo. Ahora rápidamente vamos a eliminarlo al otro y ya tendríamos los dos intrusos. O sea que tampoco es súper difícil. Lo único que hay poquito de intrusos en cada partida. La cabeza, bien. Ahí estaría ya el desafío completo, ¿vale? Recordad que tenéis que buscar las zonas que aparecen así en morada en el mapa, como aquí por ejemplo alberca, ciudadela y parque. Y derribáis los OVNI y luego matáis el intruso. Con eso ya completáis el desafío. No olvides activar la campanita para no perderte ni una sola en las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier cosa nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo explicando todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y como siempre, ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal, dejarme un buen like en los vídeos y apoyar a la comunidad utilizando el código diegoman-71. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.